Bueno, hoy voy a trabajar de peluquero con Alegra. Alegra me pidió que se quiera cortar el pelo igual a el personaje de Camila, de Chiquititas. Es una serie adolescente, infantil, de Argentina, del año 2000, más o menos, 98. Bueno, acá de hecho es Chiquititas 2001. Y así le vamos a cortar el pelo a Alegra. Primero vamos a sacar el largo y lo vamos a guardar para ver si alcanza para donarlo o en su defecto para hacerle peluquero a las muñecas o a los pinceles o algo. ¡Era voz! ¡Qué manera! Se va, se fue, se está yendo. ¡Adiós! ¡Alegra! ¡Alegra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya. El que tenés que los podemos agarrar. Para que tenga movimiento el que esté. Con un sistema parecido al que le hicimos a Karo una vez. ¡Es que está muy, muy linda! Elegimos un mecho en sí y un mecho en no. Elegimos un mecho en sí y un mecho en no. ¡Elegimos un mecho en sí! ¡Elegimos un mecho en sí! ¡Elegimos un mecho en sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.